Hora antes de que se cerrara el plazo para el registro de los candidatos a presidentes municipales se presentó ante el CEPAC Antonio Hernández Carmona quien solicitó su registro como candidato del PRD en busca de la presidencia municipal de Ciudad Fernández El candidato se hizo acompañar por un pequeño grupo de personas de la cabecera municipal Al momento del registro se presentaron una serie de inconsistencias por parte del candidato a quien le faltaron personas en su planilla Antonio Hernández Carmona manifestó que en lo posterior estaría presentando la planilla completa Dentro de los faltantes más significativos estaba el síndico municipal Finalmente será hasta que la planilla esté completa y en orden cuando se dé a conocer quiénes forman parte de este equipo Cabe mencionar que Antonio Hernández Carmona es el segundo candidato que se registra por el PRD en Ciudad Fernández por lo que será el partido quien defina quién de los dos candidatos registrados es el bueno para representar al Sol Azteca en las contiendas electorales del 1 de julio De no resolver el PRD se le dará la candidatura a la segunda persona que se registró según la ley electoral en este caso al señor Antonio Hernández Carmona Me gusta la compañía un ratito un refresco ahí en la casa de la señora que nos ha preso en la casa que es de todos los intereses y hay que echarle estamos conmigo ¡Gracias!